Cuando ellas dicen que no No pasa nada Se está muriendo porque no les crees Cuando ellas dicen que ya no le importa Por un beso darían lo que sea Si te pido que te vayas Casi siempre quieres lo contrario Y es difícil apinar el ojo A las letras de su abecedario Es solo un juego de palabras sueltas Cuando decís la manipulación Cuando le muestras el palo de Aquiles Ese desértico Si ellas dicen que no Si, si, no les creas A un Jesús a la pared Si ellas dicen que sí No, tú, por dudas Por desgracia o por fortuna Si ellas dicen que no sé Pero el beso ha terminado La fiesta solamente ha comenzado Pero si dicen que no Ellos dicen que no Cuando ellas aman Cuando ellas aman te dan esperanzas Te dan el alma y sueños como quieras Pero en su día matas su confianza Preferirías ser tragado Por la tierra Si te pido que te vayas Casi siempre quieres lo contrario Y es difícil apinar el ojo A las letras de su abecedario Es solo un juego de palabras sueltas Con dosis de manipulación Cuando le muestras el palo de Aquiles Ese desértico Si ellos dicen que no Si, si, no les creas A un Jesús a la pared Si ellos dicen que sí No, tú, por dudas Por desgracia o por fortuna Si ellos dicen no sé Tal vez no ha terminado La fiesta solamente ha comenzado Pero si dicen que no No, no, no Si no les crees Si, si, si Es que otra pareja Puede ser Si te preguntas No sé Tal vez Si quieres terminarlo No, no, no Y no hay ciencia que explique Tan extraño proceder Así que no te adormentes Dando vueltas A todas esas Preguntándote por qué Si, 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 no les creas Aunque suba la marea Si ellos dicen que sí No, no, no Por desgracia o por fortuna Por desgracia o por fortuna Si ellos dicen no sé Tal vez no ha terminado La fiesta solamente, solamente ha comenzado Si, 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 no les creas Aunque suba, suba, suba Ellos dicen que sí No, tú por desgracia Por desgracia Suba, suba, suba Si ellos dicen no sé Tal vez no ha terminado La fiesta solamente ha comenzado Ellos dicen que no Ellos dicen que no No, no, no Ellos dicen Oh, yeah, 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 yeah